qué onda compas quieres conseguir este hermosísimo tributo este artefacto que diga y darlo como tributo mira qué hermosísimo que fácil es el águila que yo tengo en esos momentos hermosa águila bien si quieres conseguir todas estas cosas de una manera fácil fácil y rápida y primero que todo vamos a poner la vista así más bonito vamos a ver recogemos esto de vuelta pim pam pim pam pim pam podemos conseguir hermosos rifles de buen daño 1800 podemos conseguir ballestas de bueno crossbow este de buen de buen de buen nivel entonces como como hacemos para conseguir eso en la cueva de la lava que es una de las cosas más famosas entonces que lo primero que vamos a hacer bueno nos vamos a tratar de suicidar no no se mira qué suerte vamos baby golpea me eso te vas a tratar de suicidar y bueno ahí chocamos con un chancho gigante y cuando respawn y amos respawn y amos en lo que es el la cama que tenemos bueno en este caso un saco porque no una cama para que no se teletransporte nuestros animales debajo de la tierra porque se son asustadizos y entonces vienes para acá y acá está nuestra asquerosa base cuando el administrador se da cuenta que la tenemos pues nos va a echar nos va a hacer un kick out hay algo curioso aquí que es que el personaje brinca solo entonces venimos a correr y web corre y aquí lo mismo este aquí por lo general el tel vamos y aquí recoge facilito el chuncha este ni siquiera es necesario ponerse la armadura como estás viendo y luego vamos adiós mundo cruel luego respawn y amos de nuevo acá en el obelisco y creo que toque la cama que no era no toque la cama que no era bueno una cama justo al lado de de del obelisco pero no importa aquí vamos aquí vamos corre corre maldito corre maldito perro hay lejísimos quedamos corre 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 un macho sabías que los machos en realidad eran muchísimo más grandes en la vida real vamos 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 toda la vida te esperaré el vídeo no era ser tan largo pero como ocurrieron esos problemas acá tenemos una cama justo al lado de del obelisco pero toqué la que no era lamentablemente suscríbete para más contenido acá está nuestra cama pim pam pim pam aquí están otras cosas que hemos recogido que sobre todo lo que son estos bálsamos un muy dios santísimo y vamos de nuevo a donde empezamos donde empezamos y damos el tributo damos el tributo otra cosa que se podría hacer es andar cómo se llama eso que se le saca a los pingüinos y te lo comes y ya te suicidas y vuelves a aparecer allá y así sucesivamente bueno la pista no está tan nada mal pero esto prácticamente que podríamos botarlo entonces vamos de nuevo nos intentamos suicidar espérate para ver es que por acá hay unos estegosaurus que tiene un buen nivel a ver si me los encuentro aquí están perfecto entonces nos venimos para acá y yo lo que hago es pelear contra esos animales o eso sería otra conseguirse como te digo la no recuerdo el nombre de lo que dropean los pingüinos y entonces volvemos a reaparecer en lo que es la cueva verdad podemos poner varias camas y todo bien resulta que acá digamos por ejemplo yo tengo tengo puestas otras camas entonces quito esta y la pongo acá tan pan 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 pero si se me van gastando digamos en un día de lujuria absoluta para que no haya problema y pim pam pim pam pim pam ahí ese saltillo a veces se lo come a uno y y de nuevo pim pam pim pam pim pam y repetimos de presencia con ellos mil meses adiós mundo cruz y eso es lo que hay que hacer para conseguir montones de herramientas super útiles sobre todo rifles de buen nivel crossbows o ballestas digamos y y bálsamos claramente entonces sería todo por hoy y voy a recoger mis bálsamos porque ya me voy para la casita porque me está llamando la mujer como pueden ver en el chat adiós hijos de puta